Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con News Around Dash. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Kanyaman y Ozge Gurel. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta, lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Ozge Gurel describió la escena del beso con Kanyaman, detalles impactantes. Ozge Gurel y Kanyaman, dos actores de éxito del mundo televisivo, siguen haciéndose un nombre con la serie que protagonizan juntos. Aunque muchos fans comparan al dúo, que llama especialmente la atención por sus escenas románticas, hay muchos detalles desconocidos sobre cómo se desarrollan dichas escenas detrás de escena. Ozge Gurel hizo sinceras declaraciones sobre las escenas de besos que rodó con Kanyaman en un programa al que asistió recientemente. Profesionalismo en el set. Ozge Gurel afirmó que, en primer lugar, las escenas de besos no son tan románticas como el público piensa y requieren una gran profesionalidad. Aunque estas escenas parecen estar apenas unos segundos delante de la cámara, detrás de ellas hay un largo proceso de preparación, afirmó Gurel. Siguiendo las indicaciones del director y el camarógrafo, intentamos capturar el ángulo y la emoción más apropiados para la escena. Este proceso a veces puede llevar horas. Elogió la postura de Kanyaman en estas escenas con las siguientes palabras, Kanyaman es un actor muy profesional. Se centra completamente en el escenario y deja de lado los sentimientos personales. Ambos somos conscientes de lo que estamos haciendo y nos centramos en hacer este trabajo en el mejor manera. Expectativas y realidades de la audiencia. Los espectadores pueden pensar a menudo que las escenas románticas son emotivas, pero según Gurel, los hechos son completamente diferentes. Especialmente en un entorno donde el equipo de rodaje está abarrotado, es necesario mantener cada detalle bajo control. Por un lado, se ajusta la iluminación, por el otro, el ángulo de la cámara y, por supuesto, los demás actores y equipo en el fondo, cuando todo esto se junta, puedo decir que todo lo que sucede en el escenario se vuelve completamente técnico. Hablando de lo desafiantes que pueden ser las escenas de besos, dijo, durante estas escenas, todos los ojos están puestos en nosotros, lo que a veces puede dificultar las cosas. Pero lo más importante es que nos concentramos en hacerlo técnicamente bien en lugar de agregar intensidad emocional a la escena. Comillas. Impacto de las redes sociales. Osge Gurel también habló sobre los comentarios que encuentra frecuentemente en las redes sociales sobre sus escenas con Kanyaman. Nuestros fans nos felicitan, pero a veces los comentarios sobre estas escenas pueden ser exagerados. A veces podemos recibir críticas desde una perspectiva muy romántica sobre las escenas de besos, aunque esto es parte del trabajo y algo que se hace de forma completamente profesional, afirmó. Osge Gurel afirmó que entendía tales comentarios, pero aún así se centró en la gravedad de la situación. Lo que pasó detrás del set. Osge Gurel declaró que la amistad entre ella y Kanyaman detrás de escena hizo que esas escenas fueran más fáciles. Hemos estado trabajando con Kanyaman durante mucho tiempo, tenemos una fuerte amistad. Esto hace que el ambiente del set sea más cómodo. Cuando hay confianza mutua, resulta más fácil filmar esas escenas, dijo. Dificultades para actuar. Gurel también enfatizó que filmar escenas especiales como escenas de besos, puede ser un desafío para un actor. Aunque mucha gente piensa que este tipo de escenas son las más difíciles, lo más importante es poder transmitir con precisión la intensidad emocional y la realidad de la escena al público, dijo. También afirmó que este tipo de escenas son frecuentemente discutidas y evaluadas entre los actores y que cada escena tiene diferentes dificultades. El comentario de Kanyaman. Kanyaman también afirmó en sus entrevistas anteriores que este tipo de escenas requieren profesionalismo y que es muy importante crear un ambiente de confianza mutua entre los actores. Yaman dijo que sus escenas con Osge Gurel siempre fueron naturales y sinceras, y pensó que esto se reflejaba correctamente ante el público. Nuevos proyectos. Osge Gurel y Kanyaman continúan su viaje con diferentes proyectos tras los proyectos en los que trabajaron juntos. Si bien los fanáticos de los dos exitosos actores esperan verlos juntos nuevamente, ambos actores continúan dando nuevos pasos en sus carreras. Osge Gurel añadió las siguientes palabras sobre la posibilidad de volver a participar en un proyecto con Kanyaman, quien sabe. En el futuro puede pasar cualquier cosa. Siempre fue agradable trabajar con Kanyaman y es posible que nos volvamos a encontrar en un proyecto. Si bien estas declaraciones causaron un gran impacto en las redes sociales, los fanáticos de Osge Gurel y Kanyaman aprendieron más sobre el profesionalismo detrás de escena. Las sinceras declaraciones de Osge Gurel arrojaron luz sobre el trasfondo de las escenas de las series de televisión románticas y dieron al público una perspectiva más realista. Diyom Diyom Diyom. En este largo artículo se analizan en detalle las experiencias del set que Osge Gurel compartió con Kanyaman, cómo se desarrollaron las escenas de besos y cuánta profesionalidad requieren tales escenas en el mundo de la actuación. Este contenido, enriquecido con temas como el impacto de las redes sociales y las reacciones de los fans, ofrece detalles sorprendentes sobre las experiencias de los actores delante y detrás de la cámara. Osge Gurel describió la escena del beso con Kanyaman. Los detalles son impactantes. El dúo formado por Osge Gurel y Kanyaman, que cada día está haciendo más ruido en el mundo de la televisión, se ha ganado el corazón de sus fans participando en una serie de proyectos juntos en los últimos años. Si bien su armonía frente a la pantalla fue muy apreciada, luego se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales. Especialmente las románticas escenas de besos entre ellos dieron mucho que hablar y tuvieron un gran impacto. Lo que pasó detrás de estas escenas de besos, el ambiente en el que se desarrollaron y lo que pasó detrás de escena ha sido motivo de curiosidad hasta el día de hoy. Osge Gurel participó en un programa de televisión y explicó detalladamente estas escenas con Kanyaman. Estas declaraciones, realizadas de forma emotiva, sincera y amena, despertaron gran interés tanto en el mundo de la interpretación como entre el público asistente. En este artículo, arrojaremos luz sobre todos los detalles desconocidos y lo que sucedió en el fondo sobre la escena del beso de Osge Gurel con Kanyaman. Detalles impactantes detrás del set. Osge Gurel afirmó que las escenas de besos no suelen ocurrir de manera fácil y natural, al contrario, requieren mucha preparación y profesionalismo. Este tipo de escenas siempre deben tener una carga emocional, pero al mismo tiempo deben filmarse con mucho cuidado. Es muy importante que el set esté lleno de gente, que las luces estén colocadas correctamente y que se capture el ángulo correcto. Incluso al filmar escenas de besos con Kanyaman, teníamos que asegurarnos de que todo se hiciera correctamente. Así que en realidad fue una escena muy emotiva. Parece que el momento está sucediendo, pero hay un proceso igualmente técnico en el fondo, dijo, explicando. El detrás de escena del set. Relación con Kanyaman, profesionalidad y confianza. Osge Gurel también explicó de manera sincera sus relaciones comerciales con Kanyaman. Trabajamos con Kanyaman desde hace mucho tiempo y existe una confianza sólida entre nosotros. En este ambiente de confianza, nos sentimos cómodos delante de la cámara. Por eso ambas partes están concentradas en su trabajo. Pero, por supuesto, antes al comenzar cada escena tenemos que estar tanto emocional como físicamente. Tenemos que estar preparados porque una escena de beso o una escena romántica puede parecer sencilla, pero en realidad requiere de una gran profesionalidad y preparación, afirmó. Al enfatizar el profesionalismo de Yaman, Gurel dijo, Kanyaman es un actor muy serio y cuidadoso. Antes de subir al escenario, siempre nos preguntamos, ¿estamos listos? Dice lo que el público ve en la pantalla. Es muy importante, continuó. A través de los ojos de la cámara, el trasfondo del romance. Osge Gurel dijo que las escenas de besos sólo parecen románticas para el público, pero en realidad los ángulos de cámara y los detalles técnicos son mucho más complicados. Mucha gente piensa que estas escenas son muy naturales. Pero en realidad filmar estas escenas requieren mucha atención. Así que, aunque pueda parecer que dos personas están muy cerca una de la otra en ese momento, es posible que necesitemos estar en un punto muy cercano. Desde un ángulo diferente al de la cámara, para nosotros, superar estas dificultades técnicas significa que la escena, significa ser capaz de reflejar con precisión la profundidad emocional. Kanyo intentamos dar lo mejor en cada escena, confiando el uno en el otro. Pero incluso en la escena, escenas de besos, tuvimos que tener mucho cuidado para no perder la emoción, dijo. El impacto de las redes sociales, amor o profesionalismo. Gurel también afirmó que recibieron muchos comentarios en las redes sociales tras las escenas de besos con Kanyamán. Muchas personas pueden percibir estas escenas como amor verdadero. Pero este es nuestro trabajo. Cuando la actuación y la puesta en escena se unen, podemos ver que se mezcla con la vida real. De hecho, a veces el público puede pensar que la emoción en estas escenas es real, pero esto es solo una actuación. Por eso estamos en las redes sociales. Muchas personas pueden haber creado rumores de amor sobre nosotros, pero esto es puramente profesionalismo y la naturaleza del trabajo, dijo y compartió su opinión. Reflexiones sobre las presiones y expectativas creadas por las redes sociales. ¿Qué pasó durante la escena del beso? Osge Gurel también habló sobre el momento en que se rodaron las escenas de besos y sus sentimientos en ese momento. Por supuesto, hay estrés y emoción por estar frente a la cámara. Pero siento que realmente nos unimos a Kanyam en esa escena. Una vez que termina la escena, todo es normal. En cierto modo, tratamos de parecer profesionales, al igual que en otras escenas, en ese momento simplemente nos concentramos en nuestro trabajo, dijo. Reacciones de los fanáticos. Osge Gurel también declaró que recibieron muchas reacciones diferentes de los fans después de sus escenas de besos con Kanyaman. A algunas personas les gustamos mucho y les agradamos mucho. Los comentarios son muy sinceros y a veces bastante emotivos. Por otro lado, algunos espectadores pueden encontrar las escenas exageradas y criticarnos. Sin embargo, siempre intentamos hacer nuestro trabajo profesionalmente, dijo, agregando que cumplieron con las expectativas de sus fanáticos. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.